de la tarde con 22 minutos y hablando del tema de Odebrecht financiamiento hay la información por ejemplo desde el poder judicial que compartimos en estos momentos el juez Richard Concepción Caruancho suspende audiencia hasta mañana martes 6 de noviembre a las 11 de la mañana hoy concluyó el requerimiento contra Augusto Bedoya Cámere ahí está finalmente la decisión se postergó se suspendió para el día de mañana para que se siga viendo los demás implicados que muy posiblemente también terminen recibiendo presión preventiva de la misma forma como lo recibió Keiko Fujimori el pasado 31 de octubre una con 23 minutos